Buenos días familia, son las 7 de la mañana. Estoy en Tona, mi ciudad, mi pueblo. Aquí empezó el 9 de marzo el proyecto Sin Pasta, viajar durante 6 meses sin dinero por España. La verdad es que es un reto, una locura, una aventura, un proyecto muy duro, vivir durante 6 meses sin dinero, sinpasta.es. ¿Cómo se vive? Pues a través de amigos que te van conociendo, gente conocida, albergues, públicos, Cáritas, Cruz Roja, intentar sobrevivir. De momento ya llevo 100 días del proyecto Sin Pasta, pero ¿cómo empezó? 9 de marzo 2011, Barcelona. Bye bye Barcelona, thank you, gracias. 11 de la noche, llegada en Castellón de la Plana. Valencia, Comunidad Valenciana. ¿Y ahora dónde duermo yo? Son las 10 de la mañana, ya estamos en Valencia. Entro en una nueva comunidad autónoma. Ahora mismo estoy en Murcia ya, después de dejar la Comunidad Valenciana, después de dejar Alicante. Hoy es lunes, 11 de abril, ahora mismo estoy en Cartagena y me estoy buscando la vida. Ya he parado a gente sin recursos que he visto por la calle. La verdad es que sinpasta.es no solo es viajar, sino conocer la realidad social desde otro punto de vista. Y sobre todo, la gente. Pues me he buscado 60 pavos de la manera más fácil, yendo a las iglesias, porque creo que realmente ellas son las que tienen que potenciar estas cosas, ayudar a las personas que están en la calle. Yo soy una persona que he vivido en Sevilla, pero no tengo ni un puto duro para irme a mi casa. Entonces, qué manera más fácil, que ni los servicios sociales te ayudan, ni en ningún sitio, pues me toca atimar a las iglesias. ¿No te da cosa? Ninguna cosa, porque creo que ellos son los que tienen que ayudar realmente. Y no vale una persona que ir mucho a la iglesia, mucho a la iglesia, que realmente son unos fariseos judas. Qué dura que es la calle en Córdoba, tío. Mira otra. Al final he conocido a Fidel después de un día de espera y eso. Mañana tiene un concierto aquí en Valencia y voy a verlo. Y por cierto, he visto ensayos y están geniales. ¿Y tú? ¿Te atreverías a dejarlo todo y vivir durante seis meses sin dinero, sin pasta? ¿Te atreverías? Conéctate y sígueme. www.sinpasta.es O a través de Facebook. Venga, nos vemos. Vamos. 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 ¡Gracias!